Ya estoy en mi cuarto después de mi súper entrenamiento que he hecho para hacer este reto Pero antes quiero que vengáis conmigo Una cosa muy... ¡Ay! Mirad eso aquí, falta nada ya para los dos millones Esto está subiendo a un ritmo abismal Mirad, si acabas de suscribir Marta, Juan y falta Pedro, que está a punto de hacerlo Pedro ¡Pedro! No nos movemos de aquí hasta que se nos suba Bueno, que ya falta muy poco el patate de suyo ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no sube? Porque aún no te has suscrito Así que suscríbete, activa esta campanita de aquí La activas, le das a like Y quiero que por cada caloría que me coma le deis mil likes a este vídeo Mira, llevando la campana ¿Listo? ¡Hostia! ¡Llevando campana! ¡Llevando campana! Pues eso, que vamos a ir a por la comida Que hace falta para este reto Y también deciros que os debo dos vídeos El vídeo de la hamburguesa de 4 kilos Que llegasteis a la meta de 80.000 likes Y la pizza de 3 metros Porque llegasteis a 200.000 likes Yo creo que hacía años que no llegaba a esa cifra Muchas gracias por el apoyo Estamos muy contentos Muy apoyados de ver esta sensación en mi cuerpo Y ya sin más de la acción Así que sí, que empiece el vídeo No, no empiezo todavía ¡No empiezo! El vídeo empieza también Ahora sí Así es como cuando Imagínate los cereñicos Y graba abajo Y se ve así ¡Uy! 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 ¡Qué bueno tú! Desmontando el... El escápalo antes Desmontando este... Bueno Ahora sí lo hacéis, ¿eh? Sí ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola a todos! Estoy aquí en casa No estaba escondido abajo Me he estado transportado Era obvio Así que os voy a enseñar todo lo que voy a comer Y con sus respectivas calorías Porque las tengo aquí apuntadas ¡Parece la libreta! ¡Parece la apunta! ¿Subo vídeo mañana? Se lo pregunta el mismo, ¿verdad? ¡No! Bueno, vamos a empezar con los cereales Estos de aquí Cereales de Oreo Son uno 311 gramos El paquete entero son 1244 calorías Luego los Reese's ¡Pof! Estos nunca los he probado Son unos 1349 calorías Luego este paquete de aquí Que es como de crema de cacahuete y galletas Son 400 calorías solamente en este paquetito Son 400 calorías solo, tío Esto de aquí es marca Hershey De estos como se llaman, los aros estos Que son como salados ¡Ostras! Sí Esto en América es súper famoso Bueno, pues es una tableta Con sabor a cacahuete 390 calorías, ¿eh? Mira, la maldita Finísima, tío No pesa nada Luego, esta barra de Reese's Estas son un poquito más Son unas 440 calorías Por aquí Esta de aquí Hershey's Cookie and Cream Esto es súper fino Pues son 220 calorías Esto que es un suspiro Luego Esto de aquí Cookie Dalt's Bites Son como bites de brownie Son unos 396 calorías Y por último Esto de aquí Que me resulta muy llamativo Son unos chetos Pero sabor a pizza ¿En serio? Te lo juro No lo he probado en mi vida Mira, sabor pizza Todos estos productos Son de América Pero gracias a Pilopi Super Pilopi Pilopi tiene un canal De recetas Pero también tiene una página LocuraFood Que es esta de aquí Y gracias a él Me ha mandado esto No es que me pague Pero me ha dicho Oye, yo tengo productos Americanos ¿Quiero hacer un vídeo? Pues mira, puedo hacer un vídeo En esta vida quizás agradecido Así que os dejo un descuento Que me ha dicho Hostia, si la gente pone stick Se lleva un 10% de descuento O un 8 No me acuerdo Bueno, da igual Ponerle el código de stick Y a ver que sale Sí, que bueno Todos que podéis llevar Pues mira Bueno, tiene un descuento Lo bueno Aparte de que es colega Nuestro Es una persona Que ha creado su página Sabes Que no es que una empresa No, no Él mismo ha creado la página Aquí vais a apoyar A alguien Que lo ha creado En la descripción Tenéis el link LocuraFood Y ahí echáis una ojeada Y si alguna cosa Pues adiós Bueno, seguimos Ahora viene la parte salada Esto ya solo Son unas 4854 5 calorías Solamente aquí 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 Y ahora falta Lo salado Que es 2 pizzas medianas De Domino Aquí ya viene el lío Aquí ya viene la cosa Esperarte 2 pizzas medianas Cada una son 2400 calorías De masa normal Y aquí está la otra Jamón y queso Y cremosa Esto me trae malos recuerdos Sí Me trae muy malos recuerdos Pero a ver si Luego viene The King Huevo Y la Triple Whopper ¿Cuánto pesa? Oh, Dios Esta es la de King Huevo Porque se ve por aquí Y el huevo, creo Y pesa, mira Fijaos lo que pesa Que tiene solamente 1118 calorías O sea, que tiene que pesar Unos 400 gr Mínimo Yo nunca he visto Una hamburguesa De Burger King Que tenga más de 1000 calorías Pues coge Chale Hostia Esa es la Triple Whopper 1124 calorías En dos hamburguesas Ya tenemos Más de 2300 calorías Solamente aquí Y ahora falta La reina Oh, cuidado La reina de la casa Un producto Que tiene Aquí con la chulletilla Como si fuera un discurso De un producto Que tiene solamente 4366 calorías Y yo creo que es fácil Adivinarlo Es el KFC Que esto es una locura Porque es que yo no pensaba Que este cubo Que lleva 15 piezas 15 piezas De pollo frito Rebozado Y refrito Esto solamente Tiene 4300 y pico calorías Tío Mira, mira Mira Es que pesa un huevo Esto pesa un huevo Hostia Chaval Es que pesa mucho Los trozacos De contramuslo La tía me ha dicho Pero si esto es para ¿Cuánto has dicho? Tres personas Me parece El mínimo Esto es para tres personas Así que Vamos a situarlo todo A poner el tiempo Ya sabéis el reto Que os lo he explicado antes No voy a contar tampoco La leche Porque la leche Para los cereales Es leche De las almendras Cero Lo que no Eso es más peso Claro Es peso Está ahí Esa leche Esa leche Esa es de ahí Esa almendra Bebida de almendra Cero Y lo pondré aquí Pero ya cuando llegue Yo creo que Es complicado Que llegues A convertir algo de aquí Me he colado Me he colado Porque hay muchos pesos aquí Igualmente Me voy a pesar ahora Para ver cuánto peso Peso ahora Y luego cuánto peso Peso después Ahí está cero Ahí está cero Me subo Y hoy peso 76,4 76,4 76,4 Empiezo este reto Que ya sabéis Que he estado dos semanas Preparándome ¿A que sigues Juanjo? He estado mucho tiempo Y yo solamente Esto lo que cuesta Espero que esté apoyado este vídeo Porque hay mucho dinero aquí en fuego Si lo coma o no Lo voy a intentar El total de calorías Más de 16,000 calorías Que voy a intentar comerme En 45 minutos Que es el reto ¿Has many calories? ¿Has possible? Este reto lo ha hecho Eric Electric Lo ha hecho también Otro que es italiano No sé cómo se llama Pero igualmente Lo pondré en la descripción Todo Por si queréis ver los siguientes Y hacemos la miniatura Hacemos todo Y empezamos Me he enfrentado A innumerables retos de comida Pero hoy Vamos a ver Y a descubrir Y de Pero hoy vamos a ver Cuantas calorías Soy capaz de comer En solo 45 minutos Hermano que me mato No sé En serio No hago más en mi vida Ya estoy preparado Mentalizado Aquí tenemos El tiempo En el momento En el que empiece Tengo 45 minutos Para comerme La máxima cantidad De calorías Que pueda Y luego veremos A ver Cuanto peso He comido Solamente en 45 minutos Aquí Como ya sabéis Esto ya está frío Esto está frío Esto está frío Esto está templado Es un reto muy importante Espero que lo apoyéis Me gusta Le voy a dar A like Al botón de like Para así apoyarnos Que empiece el reto Esto está mal Adiós Dejes de frío Con un cubo ya La gente Yo espero que la gente Te va a hablar de esto Porque qué joder Yo que tú me comería Deje mi Mírate Parece un dibujo animado Tío Ya mola Te pisa chaval Vale La cuenta atrás Para comerte Esta locura Empieza en 3, 2, 1 Dale a like Y suscríbete Por favor De verdad Antes de que este hombre muera 3, 2, 1 Tiempo Lo doy rápido Y no me contará con ella Joder Bueno Que no más es Bibi Bibi Jejejeje Puedes ver, como un dios Me he comido por cacero De momento, llevo 2.246 Creo, igualmente por ahí pondré el contador Cada vez que me coman hago calorías, lo he ido sumando. Para que saboreas llevas ahora mismo la comida de una persona normal en todo el día. Pues sí, con un poco. Me voy a empezar a hacer el pie. Estas son muy bajitas. Vale. ¡No! 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 ¡Estoy ganando! ¿Ese cubo cuántas caballos tenía? 4.013. ¡Dios! Por cierto, un saludo a los de KFC. Hostia. Que me han reconocido de la última vez que hice el DM. Como todo el menú KFC. Y me han dicho, vimos tu vídeo, estamos todos así. Un saludo a los que me están viendo seguro. Ha estado ahí todo. ¡Eh! 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 6.000 calorías son más o menos las calorías de una persona una semana, tío. ¿Es verdad? Sí. Yo no creo que una semana una persona va a intentar hacerlo en 45 minutos. ¿Te quedas bien ahora? Pues yo. secretos de la mezcla? Ya lo veo. Te quedas bien. Ok. Increíble, tíos. Esto es aceite, tío, del pollo. Es que es flipante, tú. De verdad, yo sí como hay gente que come esto diariamente o todos los fines de semana. Esto es matarse, tío. Esto es increíble, ¿eh? Come pollo, añade el aceite. Te venden como si fuera oro, ¿sabes? Está bueno, sí, como que las pizzas. Pero las pizzas de esta pizza no hay gran masa. Encima, no aceite de oliva virgen extra. Aceite de girasol refinado y reutilizado, porque yo he trabajado en comida rápida y el aceite lo cambian una vez a la semana. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes subir la cámara, por favor? ¿Eh? Subí la cámara. Ay, te has comido... Bueno, te has comido jodido, tío, es lo que más pesa. Pero es que estoy saturado de pollo, así puedes gastar un poquito. Y esto es lo que dices, tío. Es piel, tío. Es piel frita, ¿sabes? Que no es que sea carne. Yo no sé cuánta grasa me ha metido, tío. Realmente con el cubo todo, ¿sabes? 200 gramos mínimo de grasa, eh. Vale. Que empiece la fiesta, DJ. ¿Cuánto me quedan? Te quedan ahora mismo 18 minutos y 32 segundos. Está todo controlado, señor. Pero te quedan 18 minutos y 33 segundos. Vale, señor, ¿puedes poner la leche, por favor? A zapatos. Tengo que decir que este bol lo he comprado hoy y no lo he lavado. Mira, tengo un bulto aquí, mira. Ponte aquí la mano. Aquí, mira, ahí. Y aquí como un gris bulto, tío. Este es el pollo que están haciendo aquí. Bueno, ahí tenemos que echar a la metras. Fíjate tú, como llevo ya más de 20 minutos y ya se me está yendo la pizza. Uh, que como así es. ¡Vamos, Thor! ¡Dame el bomber, coño! Venga, eh. Venga, va. Venga, te quedan 17 minutos. A ver cómo está bien, tío. Ah, yo quiero probar un pochito. Mmm, qué bueno. Muy un pedazo, eh. Hostia, está bueno, pero... Una bolsa va a ser el tocho, eh. ¿Cuántas cabrías era una? 1100 por ahí. A ver. ¿Qué va? Cuatro, quinta, quinta. Ah, bueno. Casi no. Ponla. Pues ya está bien. Bueno, si lo que hacen remojo un poco, el huele está más blanco. O sea, como huele al crema que el huele, tío. Dieciséis minutos. Hostia, para. No se para la cámara. Hostia, 29,18. No me jodas. Sí. ¿En serio? No paro, eh. Vale. Te imaginas que yo... La cámara. Mientras esto se ablanda. Mira cómo huele, tío. Huele a cacahuete puro, tú. Mira. Hostia. No sé cómo sabrá esto. O sea, no huele a crema de cacahuete. Huele a cacahuete. Sí. Pues bien. Esto, la tableta de ricis. A cacahuete, tío. Esto tiene... Esta era... Cuatrocientas, cuarenta calorías. Hostia. Esto es como un mar. Un mar. Lleva cacahuete y crema de grise, tío. No voy a comer eso de cacahuete. Esto es como... El mar. Lleva como... Un bombazo de cacahuete, tío. Joder. Un cacahuete. Mira. Catorce minutos. Estás suscrito. Desclamación de mi like. Mira. Mira, eso te lo haces. Enséñalo, tío. Justo ahora... Se verá en la pantalla. De la cámara. Pone... Reclamación de incumplimiento de derecho de autor. Otro vídeo más. Otro día más en la oficina. Y en directo, eh. Te quedan seis minutos y cuarenta segundos. Y te queda ahí... No puede ser. No puede ser. Otro vídeo. Este chaval es un desgraciado. Mira, eh. No te lo juro. Dedícate a YouTube, chicos. Te pides. YouTube, reclamación por incumplimiento de derecho de autor. No hay, ¿no? Un borrillo gigante de 1,2 metros. A tomar una cosa. No, sí. Van tres hoy, tío. Grande. Este youtuber es lo mejor del mundo. Sí. Pero tú sigue comiendo. Que... La gente dirá que es una cosa de mierda. Es una cosa de mi padre de todas las mañanas. A tomar. Eso. Yo lo tomo. 555 segundos. Ojo, esto. Y eso, tío. Me he chicado mucho, eh. ¿Usted es el Pauli? ¿Qué queda? Me queda justo un minuto, tío. Es decir, te quedan 59 segundos. No se cae ninguna tableta. No me queda nada, tío. No te voy a hacer nada. No. Otro vídeo, hermano. ¿En serio? 24 descomiendos es más en el periodo. Mira. Reclamación por incumplimiento de derechos de autor. Toma ya, hermano. Récord absoluto. En tanto, 45 minutos, ¿cuántos? Cuatro vídeos. Te quedan 13 segundos. No. No puede ser, verdad. Otro más, tío. No te he creído. Está increíble, tío. Llevan cinco vídeos, tío. Te quedan 45 minutos. Venga. Chicos, suscribiros. Si estáis viendo en directo, en diferido, como sea que llame eso, como a este hombre lo han desmonitizado. Cinco vídeos. Eso es cada día. Y esto, hay que pagarlo. Bueno. No. Pues no sé qué haces ahora. Estoy triste, John. Si acostarme, pegarme un tis, yo me lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, pues ya sé. Me he dejado un paquete de Oreo, unos chetos y cinco vídeos que vi en la cara. Este vídeo, este vídeo no lo recuperas, tío. Joder, pues. Así que nada. Vamos así, hay que seguir con los tis en la cara. Vamos a pesarnos. A ver, pesaba 76 con... ¿Puede ser? Hostia, tío. Viene que barrigar. Esto va por ti, YouTube. Va por ti. Sí. 81 con 2. 81 con 12. 4 kilos... No sé, no sé. 4 kilos 300, ¿no? 4 kilos de 300. Yo estoy amargado, tío. Qué puto YouTube. Me he comido 15.000 calorías y estoy amargado, tío. Pues bueno, nos vemos otro día en el canal secundario, si YouTube quiere. Y nada, un beso, un abrazo y no dejéis que YouTube os desanime.